¿Eres un fan apasionado de este podcast y quieres agradecerle tantas horas de entretenimiento? Apóyalo y podrás disfrutar de episodios extras como este solo para mecenas. Instala gratis la app de iVoox, busca el podcast, pulsa en apoyar y elige la cantidad de tu aportación. Si decides no colaborar, no te preocupes, puedes seguir disfrutando de los episodios regulares como hasta ahora. Anímate y ayuda a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre y disfruta de los nuevos contenidos extras.